Hola, yo soy Sergio y hoy estás viendo Reptie Time. Hoy te voy a explicar qué cantidades y con qué frecuencia tienes que alimentar a tu jeco leopardo. Desde que es una cría hasta que es adulto. Qué alimentos tiene que comer, con la frecuencia que tiene que ser, el calcio, cómo administrarlo y el tamaño de los alimentos, cómo tiene que ser. Te explico todo esto, espero que te guste. Bueno, lo primero que comentar es que no come lo mismo un jeco pequeño que un adulto. Según el tamaño que tenga, come una cantidad u otra. Recuerda que el alimento que le des tiene que ser del mismo ancho o menos que la distancia que tiene el jeco de ojo a ojo. Ya lo dije en un video anterior. Para que no se ahogue, si le das un alimento demasiado ancho, se va a ahogar, se va a morir. Entonces, ¿qué cantidad y con qué frecuencia tenemos que alimentar a nuestro jeco? Pues a las crías yo recomiendo, porque yo lo hago así, darle tres alimentos por día. Porque son chiquititas y necesitan poco alimento. Y algún que otro día darle un tenebrio para que tenga un poquito de grasa en el cuerpo y mantenerle una dieta muy variada. O sea, intenta darle un día grillo, otro día cucaracha runner, otro día cucaracha pláctica dubia, otro día unos cuantos tenebrios. Sofobas no les des porque son crías y no le van a caber en la boca. Y aparte tienen un montón de grasa y eso puede enfermar a nuestro jeco cría. Pero siempre darle tres alimentos. O alternárselo. Un grillito, una dubia y una runner. O dos dubias y un grillo. O como a ti te apetezca, ¿vale? Cuando empiece a mudar la piel y veas que empieza a aumentar de tamaño, ya le das cuatro alimentos. Dos grillos y dos runner. O cuatro grillos, cuatro runner. O dos plásticas y dos runner. Lo que te apetezca. Y también dos días a la semana puedes darle un poco de tenebrio. Uno o dos. Para que no sea mucha grasa. Cuando ya el jeco es adulto, que suele medir entre unos 24 o 23 centímetros. Las hembras son un poquito más grandes. Ya ahí le podemos dar de cuatro a cinco alimentos. Yo he llegado a darle hasta seis. Más no, porque si le ofrecen más van a seguir comiendo más. Pero hay que controlarle. Porque son muy voraces y si tú le pones comida delante, ¡pum! Atacan. Y tampoco es cuestión de engordarlos porque puede llegar a una obesidad. Y eso es una enfermedad también. Entonces, entre cuatro y cinco alimentos. ¿Con qué frecuencia? Pues, cuando son crías, todos los días. Cuando son alevines, todos los días. Y cuando son adultos, yo recomiendo darle un día sí y un día no. Que es así como yo lo hago. Porque los jecos cuando son adultos suelen comer con esa frecuencia. Porque se aburren de comer todos los días o no les da hambre. Y te van a rechazar la comida. Entonces, yo te recomiendo que hagas dos formas. La primera es la más fácil, darle un día sí y un día no. O darle todos los días, pero en vez de cuatro o cinco alimentos, le vas a dar dos o tres. Para que así se quede con hambre y coma el día siguiente. Vuelvas a darle dos o tres, se queda con hambre y come el día siguiente. Que igualmente, yo recomiendo darle un día sí y un día no una cantidad de cuatro o cinco alimentos. También recuerda que desde que son crías hasta que son adultos, bueno, toda su vida, vas a tener que darle calcio. De dos formas, dejándole un poquito de calcio en un cuenco en el terrario. Que ellos ya van cuando les apetece a cogerlo de ahí. Y la otra es un día sí y un día no proporcionarle calcio en el alimento. Que ya he explicado cómo se hace en vídeos anteriores. Si le das muy poco calcio, vas a coger emo, que es una enfermedad metabólica ósea. Que va a hacer que tenga los huesos deformados y va a ser una putada para el bicho. Y si le das mucho, va a ser, no me acuerdo cómo se llama la enfermedad, pero también le da una enfermedad. Así que dale un día sí y un día no. También es normal que cuando los gecos van a mudar la piel, sobre todo si son adultos, no coman. Cuando son crías, aunque muden la piel, suelen ser muy voraces y comen igual. Pero cuando son adultos y van a mudar la piel, dos días antes a lo mejor no les da por comer, ¿vale? No te preocupes cuando pasa esto. Cuando ellos muden la piel, se la comen y ahí luego ya puedes proporcionarle alimento. También es normal en los gecos adultos que se peguen uno, dos o hasta tres días sin comer, porque son así. Entonces no te preocupes, ¿vale? Puede ser porque si son hembras, puede ser porque estén ovulando. Pueden ser porque estén a punto de mudar la piel. Puede ser porque tampoco le apetece comer, o también puede ser porque no le varías el alimento y está cansado de comer el mismo siempre. Entonces no te preocupes, pero si ya pasa más de tres días y sigue sin comer, entonces llévalo al veterinario, porque puede tratarse de alguna enfermedad o algún parásito que tenga adentro. Una forma de saber si tiene parásitos es ver si la mierda huele muy fuerte, más de lo habitual, o si tiene mucha cantidad de baba, como de flujo, más de lo normal, y sería ya llevarlo al veterinario. Pero si te pasa de uno a tres días sin comer y al cuarto come, no le pasa nada, está perfectamente bien y no te preocupes. Y ya lo último que tienes que saber para alimentar bien a tu jeco es si lo vas a alimentar con pinza o si le vas a dejar el alimento vivo suelto por el terrario. Yo te recomiendo que hagas las dos, que lo acostumbres desde pequeñito a las dos, porque si lo acostumbras siempre a comer con pinza, imagínate que un día, por lo que sea, no puedes darle de comer con pinza porque tienes prisa y tienes que irte a algún sitio, pues puedes dejarle la comida suelta por el terrario y el jeco la caza. Pero, si no lo tienes acostumbrado a comer alimento suelto, esto no lo vas a poder hacer. Y otra cosa, si lo alimentas siempre con alimento suelto, nunca te comerá de las pinzas. Y a mí personalmente me gusta dárselo con las pinzas para saber qué cantidad come y tal y cual. O si come o si no lo come, o si al final logro cazarlo o lo que sea. Entonces, yo lo que te recomiendo es que desde pequeñito le des uno con pinza, dos sin pinza, dos con pinza, uno con pinza. Y lo vas alternando día sí, día no y así, para que se acostumbre siempre a que coma de las dos formas. Ya que si lo acostumbras a comer con pinza, nunca comerá alimento suelto. Y lo mismo al contrario, si lo alimentas siempre con alimento suelto, nunca comerá con pinza. Y la verdad es que es un poco putada, porque si lo dejas con alimento suelto, pues vete a saber si lo logra cazar, si se queda sin comer porque no puede cazarlo. O si el insecto se mete en algún rincón del terrario que el jeco no llegue o no lo vea, ¿sabes? Es más complicado. Que para escapar un día que tienes prisa y lo dejas suelto el alimento, pues está bien. Pero a mí me gusta más controlar que coma y dárselo con las pinzas. Pero bueno, para gustos colores y alternalo las dos formas. Ten en cuenta que si tienes varios jecos en un mismo terrario y dejas el alimento suelto, no vas a saber si uno comió más que el otro. No vas a poder tener un seguimiento de la comida que come. No vas a saber si está enfermo, si no, si tiene apetito, si no. ¿Sabes? Yo recomiendo tener todos los jecos separados, aparte de que son territoriales y se pueden atacar. También puedes controlar la comida que comen. Si dejas el alimento suelto, al día siguiente revisas si se lo llegó a comer todo o no. Yo personalmente, no hace falta que tú lo hagas, pero yo lo hago porque a mí me gusta. Tengo un seguimiento de todos y cada uno de los animales que tengo. De la comida que comen todos los días, del tamaño que tiene, si tiene calcio y si no. Por ejemplo, si un jeco come un día y el día siguiente no, y el día siguiente sí. Y las cantidades que tal, y qué tipo de animal come. O sea, yo registro todo eso y lo tengo apuntado porque me siento más seguro a la hora de identificar si está sano o no. No hace falta que hagas tú el follón este que estoy haciendo ya. Simplemente lo alimentas y ya está. Pero, si lo quieres hacer, bueno, pues como consejo está bien. Yo lo hago porque así me aseguro de que comen la cantidad que tienen que comer y los días que son. Y así, no digo, hostia, no me acuerdo si ayer comió o no comió. Y así lo tengo todo apuntado. Si tienes varios jecos, pues es mejor. Porque así, luego entras la duda. Ah, yo creo que este comió, pero el otro no me acuerdo si comió y aquel sí y aquel no. Entonces, si lo tienes todo apuntadito, pues perfecto. También sería bueno que te compres una gramera o una pesa en cualquier bazar por ahí. Una baratita para que vayas pesando el jeco. Así vas viendo si estás perdiendo peso, si estás ganando peso o si tienes sobrepeso. O sea, un jeco adulto de 24 centímetros que pese unos 54 gramos más o menos, está de puta madre. Si ya pesa 60 gramos o más, está en sobrepeso y puede que se enferme. O si pesa mucho menos, unos 30 y pico gramos, está anoréxico. O sea, está enfermo. Tienes que meterle más caña y meterle mucho tenebrio para que engorde. Entonces, yo te recomiendo que le tengas tu seguimiento a tu ego. Cojas un papelito y le apuntes. Tal día pesa tanto y comió tanto. Yo personalmente lo peso una vez a la semana. Así veo si va aumentando, si no, si le tengo que poner más alimentos, si le tengo que quitar más alimentos y así. Entonces, nada. Esto ha sido todo por hoy. Ese es mi jeco adulto que está ahí. Este, por error, lo acostumbré a comer con alimentos sueltos. Fue un gran error mío y de ahí aprendí que hay que hacerlo alternado. Porque ahora el cabrón ya no me come con pinza y tengo que estar todo el rato mirando si comió, si no comió, si tal. O si el alimento se me escondió por algún sitio. Es un jaleo. Así que, para que no te pase eso, acostúmbralo desde pequeñito. Y ya por último, que se me olvidaba, es que si en algún momento le empiezas a dar alimento un poquito más ancho. Que sí, que llega de ojo a ojo, pero le das un milímetro de más o dos de más. Y pues se le queda en la garganta. Le hacemos un pequeño masajito hacia abajo, muy despacito. Para ayudar que el alimento baje. No se va a morir y no se va a tragantar por darle un alimento que se pase de ojo a ojo un milímetro o dos o tres. Que sea un poquito gordo. No va a pasar nada. Pero, tampoco que te pase. Luego, a la hora de alimentarlo, le vamos a dar un alimento. Vamos a esperar a que se lo trague y a que lo baje. Que ustedes ya vean que el jeco camina, mueve el cuellito y tal y igual. Más o menos, en lo que se lo mete la boca, lo traga. Esperas a lo mejor unos cinco o diez segunditos y le das el siguiente alimento. Esperas otra vez unos cinco o diez segunditos y le das otro siguiente alimento y así. Porque, si se lo das muy seguido, lo que va a pasar es que no ha terminado de bajar el primer alimento que le diste. Y ya se estará comiendo el segundo. Ellos no dicen, ah, todavía me estoy bajando el primer alimento, entonces voy a esperar el siguiente. No, los jecos son muy voraces y si están trabados con un alimento pero le pones otro delante, pum, van a saltar a comérselo también. Entonces, tú calcula. Le das uno, esperas unos segunditos, que lo baje, que esté tranquilito y ahí, pam, le das el otro. Esperas un ratito, unos segunditos, que lo baje tranquilamente, pum, y el otro. Para que no se amontonen los alimentos en la garganta y se le atasque ahí y se ahogue también porque puede pasar. Le metes un alimento, a los segundos le metes otro, luego le metes otro, luego le metes otro, pum, pum. Y el jeco no ha terminado ni de bajar el primer alimento y ya le estás metiendo el otro, se le va a atascar y se va a ahogar y se va a morir. Entonces, cuidado, los alimentos se los damos pausadamente y relajado para que le dé tiempo de bajarlo. Y ya está, con esto ha sido todo, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado, que te haya servido, que hayas aprendido a alimentar correctamente a tu jeco, según el tamaño que tenga y la edad que tenga. Y compártelo si quieres, dale me gusta si quieres y suscríbete si quieres y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Suscríbete!